Como este es el mes de las misiones en la iglesia, les voy a contar una historia que tiene que ver con la misión. Póngale pues cuidado. Eso fue el primer año que uno está en el seminario. Entonces, al finalizar el año, todo el grupo de propedéptico, así se le llama pues el primer año que uno está allá, una misión nos tocó en Pácora, un pueblo de aquí de Caldas, en una vereda que se llama Buenos Aires. Muy bien, en la escuela, todo muy organizado, una maravilla. Pero teníamos que salir a visitar las casas. Entonces, el padre Abel, que es el rector del seminario hoy en día, era el que coordinaba eso. Y le dijo a otro compañero y a mí, yo vea, ustedes dos, Juan Pablo y usted, van hasta arriba, hasta Campo Alegre. ¡Qué mala pata! Vea, decir Campo Alegre aquí, señalar para allá es una cosa. Y pegásele uno a esa falda para subir hasta allá, eso es otra. Porque vea, eso es como una pared. ¡Me da ganas de llorar! ¡Me da ganas de llorar! Y lejísimos, no sucedía chiquitico arriba el cucurucho. Y para uno ir hasta allá, y arrancamos y en ese calor. Entonces, cuando íbamos por ahí en la mitad de la falda, pues habíamos visitado algunas casas. Le dije yo a Juan Pablo, le dije, no, hermano, eso que se van a dar cuenta. Quedémonos por aquí, comámonos ese fiambre aquí, porque ya habíamos envuelto en una hoja el fiambre. Entonces, sentémonos aquí a la sombra de este palo, de este yarumo, y comámonos ese fiambre. Y aquí mismo echarnos la siesta. Y por la tarde bajamos, y que muy bien, y que la gente es muy formal, y listo. ¿Quién va a saber? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Y qué vergüenza! Entonces el hombre se puso a pensar y dijo, no, de pronto ahí nos pillan. Y me convenció, dijo, no, hagámosle para arriba, hagámosle para arriba. Y entonces ya me dio susto, porque si este berraco me avienta. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Entonces nos fuimos, dele, dele, dele. Llegamos allá después de mediodía, pamorinos de cansados. Dimos la razón, saludamos a los niños de la escuela, visitamos por ahí unas casitas. Y dijimos, pues, que había una programación y una misa y tal, y listo. Y nos volvimos y bajamos, y hecha la misión. Marchamos. Por nuestras tierras. Por nuestras familias. Por nuestra libertad. Y muy sencillo, yo de eso aprendí una cosa. Al principio yo le quería hacer el quite, para no subir hasta allá. El otro me convenció, y yo por miedo subí. Avisamos, y nos vinimos, y en la misa apareció la gente todavía más lejos. O sea, que si uno hace un poquito, Dios hace el resto. Y toca los corazones de las personas, y los acerca a la palabra, a la Eucaristía, al Evangelio. Y ya con el pasar de los años, yo me pongo a pensar. Que cuando uno escucha que en el Evangelio el Señor los envió de dos en dos. Eso tiene una razón. Si el uno está triste, el otro lo apoya. Si el uno se cae y se tuerce un pie, el otro va a ir al aviso, o le hace alguna cosa. Y si el uno está desanimado, el otro le da fortaleza y le dice, camine, camine. Entonces, ese fue el valor de haber ido con un compañero. Porque donde yo hubiera ido solo, me les devuelvo, me les devuelvo. Eso sí, téngalo por seguro. ¿Han? No la heine. Gracias por ver el video.